¡Suscríbete! Este tipo lo interrumpo yo, le doy disciplina En mi hermano eso se veía Ya cualquiera se creerú under por pisar la esquina Por pisar la esquina Pero a diferencia tuya, las balas matan sangre fría Claro que sí, lo condecoro Este rapero se cree bueno porque tiene dos hoyos Las balas perdidas a veces también son arte No son traición, yo prefiero abrazarles Salir adelante, más aparte Los recuerdos que yo tengo si están en el parque En el parque me lo dices muy cabrón Si yo reparto el arte igualito que KCO Te lo digo ahora En la calle no sabe de arte pero anda clavado en la mona Claro que no, ya te perdiste KCO, puta madre Javier existe, ese güey está allá, no sé si supiste Que le devolvió la magia que tú perdiste Que tú perdiste y este no lo conocen Yo no soy Javier cabrón Yo soy Jorge Yo no hago el oso, claro que soy Jorge Y en las batallas gano porque soy curioso Es que estoy cansado de toda esta gente De bajar y competir solo con puro impertinente Hijo de puta, tú no sabes Después te supero y no suenas tan grave Ey, no suenas tan grave mi carnal Si es la ley de Newton y tienes una gravedad Claro que sí, te lo digo en esta rima Tiene gravedad pero gravedad en su vida Claro que sí, es la gravedad la voz de la experiencia Pero tú no sabes de eso y no te das cuenta Yo lo supe desde que estaba en la placenta Y ahora estoy conquistando mundos y planetas Mundos y planetas mi carnal Ya no estás en la placenta Te quitaron el cordón dominical Te lo digo aquí mi pana Habla de gravedad Yo aquí tengo tu manzana Tienes mi manzana De verdad eres un retrasado Y mi hermano cada vez que improvisas No suenas tan delicado Porque créeme Te quiere votar el jurado Pero sabemos que en cualquier manzana Viene un pecado ¡Tiempo! ¡Fuerte, fuerte, fuerte aplauso! ¡Jueces! ¡Verdicto a la cuenta de 3, 2, 1! ¡Se la llevan Nilo! ¡Fuerte aplauso! ¡Verdicto a la cuenta de 3, 2, 1! ¡Rompe! Hoy voy a empezar contra rapear contra el Dexo Vengo rapeando hermano Lo voy a meter al anexo Hoy no me gana este cabrón No vas a pasar del aro Si estás defendiendo Lebrón Pero Lebrón perdió contra los Noguets Soy Nikola Jokic Conoces bien mi nombre Me va a meter al anexo este hermano Voy a venderte campechanas Y después robarte el cableado Claro que me robas el cableado mi hermano Pero cuando vengo soltando un flow demasiado insano Este yo no me los tapa Esos Noguets yo me los tomo con papas Te los comes con papas Te los comes con papas Entonces creo que es muy caníbal mi carnal Pero está mal Porque quiere clavar un triple Y se lleva un triple doble en la final Claro, él me dice que soy un caníbal Pero cuando vengo hermano no me puedes alcanzar Claro que yo me lo voy a cenar Me dicen el caníbal El caníbal de Atizapán Me dicen el caníbal de Atizapán Fuma puro guarumo Por eso él Atizapán No, es que fuma con Pamela Porque él Atizapán Claro que eso ni siquiera me llega al viso Que me pongo a la Pam ni que estuviera tan erizo Bueno, es lo que pasa Cualquiera puede hablar de lo que quiere Cuando está pensando en masa No te quieras como todos Yo no me quejo ni lo veo como un ogro Que no anda cerizo Pinche pedazo de tonto Cuando te ves como te ves No puedes ponerte moños Como moños es lo que dice este güey Pero cuando vengo rapeando Yo siempre le pongo el cien ¿Cómo hablas de ogros, men? Si enfrente tienes al mismísimo Shrek Que bueno que sea Shrek No me aburro Yo siempre hablo, homie Yo parezco un burro Pero no por el personaje No te preocupes Después te paso una imagen Claro, pero siempre yo no me acoto Yo vengo rapeando Yo siempre la acoto Cuando vengo, este a mí No me dice nada Este es el burro con botas La versión cambiada El burro con botas Fuck that shit Que película, vio este idiota Seguro estaba Shrek Con Fiona Pero en esta película Fiona tenía una flalgona Última apuesta Claro que si me la cogí yo Porque sabes que Le maravillo todo mi flow Es que lo que ella no sabe Que es lo que yo hago Mírenme Ahora Soy el Shrek guapo Cierra ¿Eres el Shrek guapo? La verdad es que no, huicho No es para tanto Pero se cogió a Fiona, mi hermano No te coges a Pam Solo estabas equivocado ¡Bien! 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 Te pendejo Eres rapero Jurado Rapear bien o bien o mal Ya no importa Importa el estilo El que te gusta El que convocas Eso A la gente Le provoca Solamente satisfacción Hacia tu prosa Hacia mi prosa Me lo dice este Y yo lo plasmo A la gente en la mente Le genera orgasmos mentales No lo entiendes Porque si lo hago Este pendejo Con dos rimas Facil Yo lo apago Tú Solamente con canciones Causas eso Yo causo con rimas Lo que causé Y yo con excesos, de incluso droga o incluso de cuadros Por la manera en como yo me domino un retrato No, no puedes ni dominar ni tu habla Este pendejo solo para hablar demuestra un karma Este pendejo rimas, no encanta Tira una rima pendeja para que la gente si la plasma ¿Para qué? ¿Quiero rebajarme a tu nivel? ¿Para sentirme despreciado y que no lo puedo hacer? En esa puta mierda te lo varaste muy bien Es la única manera de que te sepan apreciar esta vez Me cienfran hasta ver esta vez Este idiota, este pendejo, neta aquí no me convoca Yo lo puedo hacer que me aprecien Porque soy un espécimen distinto Y hoy te cenarás derrota Todos dicen eso, todos dicen eso Que son muy distintos a lo que hace todo el resto Lo que más me provoca los nervios Es que digas eso y no demuestres todo aquello Todo aquello me lo dice este menso Me trago, porca pero verguero regreso ¿No entiendes? Este pendejo no es estilo grueso Apréndelo perro, así quedarás tieso Yo no quedo tieso hermano Es que ando cansado Y créeme que me duele hermano Por la manera en como yo ahorita ando rapeando Pero de lo re se aprende Y ahorita estoy provocando ¿Qué pasó hermano? A la cuenta de 3, 2, 1 Ahora si la organización se pasó de pendejo ¿Dónde está el cookie? Si el otro güey No me acuerdo Que no verga se llama Pero el temple es con este vato Métete a mi templo Ya me meto a tu templo Pero te voy a matar Oye una pregunta Oye como estás espectral De la organización Tú te vas a quejar El güey que menos rapea Y siempre se pone a fumar Otra vez con fumar No sabes igualar este rap Tú no sabes decir nada Ponte a pintar Y a ver si eres mejor que yo Yo soy mejor que yo ¿No entiendes? Por eso en esta mierda te dejo tarea Claro que te voy a tirar de la mota colega No lo entiendes Es como el freestyle Se pasa por la derecha Este pendejo es como mi abuela De abuelas Porque en Estados Unidos es legal ¿Cómo es decirle a mi abuela Pendeja es por respeto Por eso no pendejeo Este idiota A Chile yo ni le hablo a mi abuela Porque prefiero pistear con colegas No lo entiendes niña La única vez que le voy a hablar a mi abuela Ya es que me pagué esa visa Pendejo ya te fuiste a la mierda Solo te veo como mi chiquito Porque quiere hablar de gobierno Y no está escrito Lo que tú me dices Pendejo habla de marihuana Cuando no ni ha fumado un chiquito Un chiquito, un chiquito Yo te dejo en la sentencia Hijo de puta Tú no eres mi colega Me hablas del gobierno Qué pena El güey que dejó plantado A la luna En una presidencia No diga mamadas El clavo no me lo saco ni a patadas El clavo no me lo saco ni a patadas No me muevo este pendejo Y si me la roban Me lo han hecho diez veces No mames que cabrón Un aplauso esa rima Así que tuvo ovación No te preocupes cabrón Claro que te saco el clavo Dos brazos es una crucifixión Más relajado ando yo Y este vato me grita Yo vengo de negro Esta puta No sabe que es un entierro Esta puta Yo ya entre resta semana cuatro Y mi familia imputa Al chile no te entendí nada Pero esa rima Así que te digo las gracias Porque el espectral Ya sabemos que cuando fuma Diez porritos Es cuando saca su magia Yo fumo cinco Así que por favor Este puto loquito Es amigo del data No tienes nada del data Y no tienes nada del espectral Niño Bien Lo dijo de los jueces En la cuenta de tres Dos 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 Uno Simplemente ahora vengo para ganar Pero no te preocupes Ahora me voy a tranquilizar Porque contra Dani Simplemente puede ganar Porque ahora el nivel de estos años Se te pudo nerfear Ey no se nerfea Si da pelea Sabes que estimular siempre ya llega la marea Son claras las nuevas Que me dice la perra Porque son nuevas ideas No entiendes en la tierra La marea Y sabes que te pesa Obviamente al saque Al de rodillas Siempre se le reza Pa' estas putas Pa' estas putas Las voy a poner de cabeza El vagabundo y su princesa Oye ahora que habla de la marea En el mar No da la pelea En la odisea Si te metes al barco Este se marea Aparte la verdad No me da cada pelea Solapeta te golpea Y solamente te bloquea Ey Que me dices de puñeta En serio Quien te entiende Este raperito Aquí no te metas Que soy un vagabundo Me dice este profeta Pero los pinches vagandubundos Conocemos el planeta No eres el vagabundo Tú la entendiste muy mal Obviamente esa rima A ti si te salió fatal El vaganduro no le da Eso si es normal El vagabundo Tú también Porque si vales muy mal ¿Ves? Habla del vagabundo O este trotamundo Vago por cada mundo O troto dentro de este mundo Aparte En eso es genial Si vago dentro de cada mundo Entonces yo traigo el portal Ey Que está carnal Estamos traigando bien a gente No sé quién lo está haciendo más mal En serio Este raperoputa ¿Qué me está pasando? Mejor trabe el skin Que la gente se está canando Ya me entiendes al portial Yo soy Tiago Me gusta meterme a lo más musical Si me trabo Es porque los culeros No me van a inspirar Mejor pónganme al Nilo Él sí es más natural Tú te trabas Y la verdad Es lo que reportas Si te trabas como Tiago Es porque te cargas mota Aparte Es infeliz Si se reporta como mota Se lesiona en París En París Cabrón Este rapero Para mí es de cagada Es el París El camarada Tú eres como Messi En París Porque nunca hicieron nada Los que me conocen Saben que eso es brota Te voy a decir Que ahora sí te levo popas Yo no soy el Tiago Yo no tengo mota Yo soy Gris Por dos semanas La peda ya me puso idiota Te pusiste idiota Te pusiste idiota Y eso lo dice Y solamente en competición Se puso idiota Dentro de la competición Y luego no pudo presentarse Muy bien a la selección Se puso idiota Cabrón Que baja contado Este raperito Que merda pasado Que se pone idiota En lo que has comentado Claro que se puso idiota Después de todo Lo que ha ganado Tierra Obviamente soy mejor Quien se puso mota Puyol No quiero decirte Que tú eres bueno Pero tengo la sanción Obviamente no entiendes De barra Ya no es tan fricción ¡Bien! ¡Mierda! Pues es veredicto A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Puyol! Puyol Yo tengo 3, 2, 1 Si Adonai tiene 2 1, 2, 3 Ah no, entonces sí pasa saco Por ahora no eres de los buenos No me hay mejores Te voy a decir que conmigo Tú no empeores Tú siempre hueles mal Yo huelo mal por el gimnasio culero Dime Tú qué excusa pones ¿Qué excusa pones para ser Ya de los mejores? Tal vez tengo errores Y entreno para ser de los mejores Aumentando todas las habilidades Solamente para representar Mucho más en competición Obviamente hay errores con el pibe Obviamente hay errores Pero de los errores no vives Te voy a decir que la historia Tú la cuentas Obviamente como se cuenta La verdad ya no es No, 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 no Lo que dice está perdido Los errores muestran el nivel Que ha sobresalido El sobre que ha salido Muestra lo sobrevivido También se ha mostrado en la escena Lo que he convivido Lo que has convivido Si convives mal Todos piensan que eres el payaso ¿Cuál es taca fatal? Aquí le me estoy trabando Porque eres un culero Ni siquiera yo me puedo motivar Lo que dice, lo que dice Este tarado Varios amigos he tenido Y con ellos he estado jugando También con ellos he estado entrenado Y gracias a ellos Ahora sí estuve mejorando No juegas con tus amigos No juegas con tus amigos No es lo mismo jugar con ellos A que ellos jueguen contigo Obviamente ese es el lido Y si era jugar con mis amigos Pero ellos no son resentidos No son resentidos No son resentidos Porque te apoyan y atrás Te están pintando los dedos Aparte la verdad que es leguero Prefiero amigos También de enemigos Que se me pongan un pelo ¡No aaaah! ¡No te amo! Pero... ...¡Bearing! ...en la cuenta de tres Este parado Aparte... ¡Adiós! ¡Adiós! Y este güey sería el huevo de la película del gato con botas Porque queda roto y revuelto Y revuelto, por eso la sigo con eso Para que vean que me chupas los huevos Claro que tú vas para el suelo Soy el diamante negro, Roberto Palazuelos Roberto Palazuelos Yo voy rapeando, vas para el suelo Se dispara, no confara, soy más bueno Quieres ganarme, pero eso no es cierto Porque lo que dices es de aprendiz en a complejo Tal vez ser diamante sería tu destino En algún futuro donde tengamos diferentes caminos Pero el diamante es algo que está comprimido Y creo que tú tienes relleno, ¿eres oro? Todo lo que brilla es oro, esto no es fatal Entonces no me digas que te voy a matar Claro que está comprimido y el aire comprimido Lo comprimí en mi mente para poder volar Para poder volar, pero no le das con nada de corazón Porque no has entendido nada, no tienes la fusión Si ahora mismo te puedo dar la lección El único golpe que me da el viento es cuando fumo en blon El golpe que me dio el vento fue cuando subí al monte Cuando estaba el cerro bien prendido y me tiré un pidote Un tirote con el diablo Le dije a ver si quién de los dos Muma más gallo Muma más gallo que me dice y vio el futuro Se firmó un playo, también un churro El golpe que me da el viento Yo lo di con un vento Pero tranquilo, lo paga el seguro Última vuelta Si no peleas con el diablo, tú eres poco serio Y si peleaste con el diablo es con tu voz de Don Silberio Uno, dos, tres, tres Tiro toda, solo una Esta mierda se calcula No sabes de mi rap, de mi track Tampoco sabes de mi cultura Mejor ahora mismo ni te me subas Porque tengo estilo fresco como cereza con uvas Te daré cultura militar, te tocaré el clarinete Porque yo me puse con el diablo Porque soy machete Y en cambio, este güey no sabe fumar Está bien harto Porque el güey fuma puro mentolado Última Mentolado, porque ando bien high Dime que hay mota Dime dónde hay Claro que eres de cereza y yo de uva Te canto cual si fuera Vanilla Ice ¡Bien güey! Ven de los jueces En tres, dos, uno Se la lleva un chico ¡Bien! ¡Bien! ¡Mano, mano, mano arriba! ¡Ah! ¡Y la reviento el H&E En tres, dos, uno! La reviento la pista ¡Ey! Parece que soy especialista ¡Vos! Parece que después estoy viviendo Soy mi artista Yo soy tranquilo Como el dot en la pista Pues yo sigo entrenando De la mente un deportista De la mente un deportista, yo de la mente delira Porque sé perfectamente cual da vergüenza y en la mira No solo el que delira, quieres vivir a la artista No tendrías vida, pero si vives en mentiras Vives en mentiras, pero la neta yo no tengo Esto lleno un camino, el camino del infierno Hijo de puta, tú no sabes no como ese bicho El goobiano que te lo juro, es por ser vero Es por ser vero, también demonios internos Por la noche ya no duermo, más a esto yo me aferro Es más, muchos por dentro tenemos los demonios Si uno le dice en casualidad, yo le digo insomnio Yo le digo insomnio, que bueno Ya no duermes por las noches, yo entiendo el sueño Que bueno al menos es tu empeño No deberías de desaprovecharla, que hay pastillas para eso Pastillas para eso, yo consumo mentafetamina Algo de disciplina, algo que te domina Algo que te domina, toda la gente dice Que la gente que es pura mierda, que dice niña Cambio, espérate La mano arriba, una bocina que tenga y que sirva Y se lo he dado en 3, 2, 1 Claro que hay pastillas, mijo, pero eso no es sencillo Yo no quiero las pastillas, quiero estar bien dormido Es más, complacido, es más, con alegría vivo Hasta los antidepresivos se te hacen adictos Se te hacen adictos, pero más a motivos de saber si te caes para tu abismo o encuentras automotivo Para seguir viviendo, seguir vivo, no seguir experimentando ningún sentido En ningún sentido y este güey yo lo derribo Porque sabes que ahorita mismo yo me siento vivo Yo me siento vivo aquí en mi freestyle La bocina no sirve, déjenme adivinar, es del Adonai Última vuelta Y aunque yo me siento vivo, a veces escucho la muerte, en mi oído está el silbido Es más, a veces aunque me siento vivo, me siento muerto en vida Hoy ni siquiera he comido Yo ni siquiera he comido, pero a silbidos nadie me come Porque yo sé perfecto que he vivido y No te he mentido, a silbidos no me comen Porque he asistido a mis motivos Última He asistido a mis motivos, pero yo no te como con mis silbidos Este hijo de puta siempre me caso a todos los silbidos Que ya estoy cansado, que siempre me siempre he descumpido Tiempo Fuerte, fuerte, fuerte aplauso La bocina llegó hasta donde pudo Tres, dos, uno